Hola, mi nombre es Antonio Veloz y soy estudiante de la carrera de Planeación y Desarrollo Ambiental. En este video hablaré del bioma oceánico. Primero definiré qué es un bioma. Un bioma es un concepto que aunque está relacionado con el ecosistema se refiere a un territorio comprendido por factores abióticos como son el clima y la geología. Dentro de estos existen gran cantidad de organismos que comparten condiciones ambientales. Por esto los biomas comprenden un conjunto de ecosistemas, los cuales los convierten en una categoría más global que el ecosistema. Dentro de un bioma pueden coexistir diversos ecosistemas. Ya que hemos definido lo que es un bioma, comencemos con nuestro tema. Biomas marinos. Estos forman parte de los biomas acuáticos y pueden dividirse en dos. Biomas marinos del litoral o biomas nelíticos. Estos se encuentran a poca profundidad con una abundancia de nutrientes y aguas muy iluminadas. Por otra parte tenemos los biomas marinos oceánicos o biomas pelágicos. Pese a tener una parte iluminada a profundidad media, también poseen zonas de grandes profundidades donde no alcanzan la luz y con grandes presiones atmosféricas. El océano es uno de los biomas más grandes del planeta, cubriendo un 70% del total de la Tierra. Al ser uno de los biomas más grandes, produce mucho más oxígeno que los bosques de la superficie. Esto gracias a los organismos como el frutoplankton, las algas y otros organismos vegetales marinos, que generan su alimento a través de la fotosíntesis. Los tipos de ecosistemas que existen en el biomasónico son tan variados como los ecosistemas de la superficie. Existen plantas y animales que viven en los lugares dominados a profundidades medias y bajas. Pero también existen vidas en las zonas más profundas del decho marino. Existen animales marinos que residen a presiones atmosféricas de toneladas por centímetro cúbico. Del mismo modo existen ecosistemas en las regiones polares de los océanos. Algunos de los habitantes de los sistemas océlicos pueden ser tan pequeños como criaturas unicelulares, mientras que otros pueden llegar a ser tan grandes como la ballena azul, uno de los animales más grandes del planeta. Por su parte, otros animales marinos viven en constante migración, recorriendo cientos de kilómetros, mientras todos pueden pasar toda su vida en el mismo lugar. Este bioma no solo es fascinante, ya que conocemos más del espacio exterior que de nuestro propio lecho marino, sino que también presta servicios fundamentales para la vida en la tierra. Y como seres humanos hemos perdido el respeto por el mar, así como por sus habitantes. Y esto no únicamente puede aterrar la destrucción de este bioma tan importante, sino de nosotros mismos. Fue un placer estar con ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.